Para mitigar el impacto que vamos a tener para 500 mil instalaciones aproximadamente con la interrupción del servicio de acueducto, vamos a tener instalado un operativo reactivo para mitigar y nos abastecer de agua potable a toda la comunidad. Para ello, vamos a disponer de 57 rutas de carrotanques distribuidas para el sector residencial en nueve zonas con la atención de 48 rutas de carrotanques y para el sector industrial de salud y centros comerciales con nueve rutas de carrotanques. También vamos a hacer la instalación de unos tanques fijos de 2 mil y 5 mil litros en algunos puntos estratégicos que estamos revisando donde van a ser ubicados en los municipios afectados. También entonces invitamos a la comunidad a que todas las solicitudes nos las hagan a través de nuestra línea de atención 604-4444-115 donde nosotros vamos a estar atendiendo y recibiendo todas estas solicitudes e invitamos a hacer un uso muy moderado durante este fin de semana, hacer la recolección del agua potable para las actividades necesarias y de igual forma en el momento del restablecimiento del servicio invitamos a hacer un uso muy eficiente del servicio para lograr la estabilización del sistema.